malos y malas que alegría estar aquí de nuevo con ustedes compartiendo de todos estos mensajes mágicos que son realmente mensajes para la vida mensajes que nos llegan como ese apoyo que a veces tanto necesitamos durante la semana y que de alguna manera nos conectan con ellas de una manera muy positiva así que yo espero que disfrutes mucho de lo que va a llegar esta semana para ti para cada uno de los signos del zodíaco por supuesto además porque es una semana que trae mucho movimiento porque estamos conectadísimos con la energía del eclipse de luna que es un eclipse total de luna lo que hace que de alguna manera recibamos esa invitación así súper contundente a cerrar ciclos todos esos ciclos pendientes en nuestra vida porque ha llegado el momento de cambiar transformar para poder avanzar vamos a ver pues cuáles cuáles son no cuáles solamente sino cuáles son los mensajes que nos van a llegar para esta semana mensajes que yo espero que ustedes disfruten conecto aquí ahora el tarot con el centro en mi pecho para conectarlo con el corazón con la energía del amor incondicional para que todo lo que nos llegue hoy esté conectado profundamente con los ángeles y con esos seres de luz que de alguna manera están aquí acompañándonos en este momento presente para que esos mensajes sean claros amorosos y lo más importante contundentes mezclen las cartas para de esta manera activar esa energía poderosa del tarot conectarla conmigo y adicional a eso quiero darles las gracias a ustedes por ser parte de esta familia mágica gracias por hacer magia conmigo por disfrutar de lo que les comparto me doy un instante para sentir cuál es ese mensaje que va a llegar para los magos y magas de leo a leo les llega el mensaje del nuevo amor y entonces qué quiere decir eso para los leones y las leonas del zodiac que esta es una semana para que ustedes fortalezcan el amor propio para que ustedes se llenen de toda esa poderosa energía de amor hacia ustedes para que sí puedan compartir el amor hacia afuera muy probablemente quienes no tienen pareja pues lo que les están diciendo los ángeles es que cerquita hay esa esa persona ese se hay esa energía que los está tal vez rodeando que está por allá se echando y es importante que ustedes se den a la tarea de estar en total apertura para lo que llegue y para quienes están en pareja pues es una invitación muy importante a renovar esa energía del amor en la relación a renovar eso que de alguna manera se ha venido construyendo para que la pareja siempre esté en armonía con nosotros y con lo que soñamos fortaleciendo el amor hacia adentro para fortalecer el amor hacia afuera vamos a ver cuál es el mensaje que llega para los magos y magas de cáncer a cáncer esta semana los ángeles les están diciendo que es un momento muy especial un momento para conectarse con la energía de la abundancia recuerden que la abundancia es aquello que hay en grandes cantidades entonces qué quieren ustedes que haya en su vida abundancia positiva o abundancia negativa lo que sí es claro es que los ángeles les están diciendo que esa abundancia está ahí presente muy cerca a ustedes así que hay que aprovechar esa energía para ponerla a fluir a su favor ahora vamos con los magos y magas de capricornio mis queridos amigos de capricornio ustedes se encuentran en un momento muy especial de crecimiento espiritual es tal vez por eso que ustedes han venido sintiendo la energía cada vez más activa cada vez están sintiendo mayores movimientos y también seguramente están recibiendo más invitaciones a conectarse con el equilibrio el equilibrio y el bienestar espiritual que sea una semana para que se conecten a través de los libros las películas o simplemente a través de ir al interior para activar esa energía espiritual en ustedes para que su espiritualidad esté caminando de la mano con su propósito de vida ahora vamos con los magos y magas de Aries bueno para los magos y magas de Aries esta semana nos llega un mensaje así como nos gusta momento de celebrar y ese momento de celebrar es porque de alguna manera hay cosas maravillosas que están pasando en nuestra vida pero también hay cosas maravillosas que van a pasar entonces hay que abrir los brazos llenos y llenas de gratitud para que de esa manera esa energía se active de manera contundente y podamos celebrar cada cosa maravillosa que nos pasa durante estos días ahora vamos con los magos y magas de Pisces los ángeles a Pisces le está diciendo esta semana que hay que divertirse un poco más hay que quitar un poquito esa seriedad que a veces acompaña nuestra vida y abrirnos a divertirnos ¿por qué? porque la diversión es la que activa la alegría de la vida y esa alegría es la que permite que muchas cosas se den en nuestro beneficio así que a divertirse, a gozarse la vida y sobre todo a dar gracias por eso vamos con los magos y magas de Sagitario vamos a Sagitario esta semana le están diciendo que esta es una semana de equilibrio que esta es una semana donde ustedes necesitan mirar cuáles son las cosas que tal vez no están en balance a ver Sagitario la vida y la energía no son lineales sino que están en constante movimiento y lo que te están diciendo los ángeles es tú te vas a mover pero a pesar de que hay movimiento tu vida y tus cosas, tus sueños y tus metas van a estar en equilibrio entonces hay que agradecer por ese equilibrio pero también hay que ayudar a sostenerlo ahora vamos con los magos y magas de Virgo a Virgo esta semana le están invitando a meditar ya sabemos que la meditación es una gran herramienta una herramienta que va al interior una herramienta que te ayuda a Virgo a bajar la velocidad del cuerpo pero también a aquietar ese ruido de la mente entonces muy seguramente mis queridos magos y magas de Virgo esta semana ha sido una semana para que ustedes saquen sus propios momentos para meditar elijan la hora, el día, el lugar para que esa experiencia sea muy satisfactoria y puedan alcanzar el objetivo propuesto ahora vamos con los magos y magas de Escorpio bueno, a los Escorpio el mensaje que les llega esta semana básicamente dice que sus oraciones están siendo respondidas entonces mis queridos Escorpio eso por lo que han venido orando eso por lo que han venido pidiendo los ángeles les están diciendo confíen confíen porque sí estamos escuchando sus oraciones sí estamos buscando que las cosas que ustedes piden sueñen en el ACD pero es necesario ser paciente y caminar a un ritmo menos acelerado entender que todo tiene un proceso y que seguramente ustedes necesitan vivirlo ahora vamos con los magos y magas de Libra a Libra esta semana lo están conectando con la energía del ángel de la guarda un ángel muy especial que es nuestro custodio que nos acompaña desde niños y niñas quien de alguna manera está allí para ayudarnos a generar un equilibrio emocional entonces mis queridos magos si esta semana ustedes sienten que de alguna manera hay energía de desequilibrio que durante esta semana hay energía que de alguna manera los tiene no sé alterados tristes después entonces a conectarse con el ángel de la guarda que es quien va a venir a dar esa paz y esa tranquilidad en su interior hay que ser pasivos hay que ser tranquilos hay que bajar esa velocidad y hay que conectarse de manera profunda con las cosas maravillosas de la vida como es el ángel de la guarda recordemos que es quien nos está cuidando y nos está acompañando enciéndale una velita y conectense poderosamente con él ahora vamos con los magos y magas de Acuario bueno a los magos y magas de Acuario los ángeles les están diciendo esta semana que confíen que es momento para que ustedes activen esa energía poderosa de la creación pero que recuerden que todo tiene un tiempo no se puede evitar ningún paso cada paso es importante cada proceso es importante es por eso que la invitación es a ser pacientes y a confiar durante toda esta semana tense esos momentos para entender cuando están acelerados para que bajen un poquito el ritmo y entiendan que todo está sucediendo como debe suceder ahora vamos con los magos y magas de Tauro a Tauro esta semana les están haciendo una invitación bien especial y es a recordar la importancia que tiene la amistad en sus vidas y entonces qué estás haciendo para sostener esos vínculos de amistad fuertes bonitos incondicionales dedícate durante esta semana a regar un poco a abonar un poco a esas amistades que de alguna manera son tan importantes en tu vida porque recuerda que los amigos son los hermanos o es esa familia que tú elegiste y entonces va a ser sencillamente maravilloso que disfrutes de esta energía y que tú te encargues de cultivarla para que sea cada vez más fuerte y ahora vamos a cerrar con los magos y magas de Géminis a Géminis esta semana le están enviando una invitación bastante poderosa y es a conectarse con el perdón que sea una semana donde ustedes hagan análisis de qué situaciones qué personas qué lugares qué cosas necesitan perdonar es momento de que suelten esos dolores esas rabias y esas tristezas es momento de conectarse con el lado positivo de la vida pero para eso necesitas perdonar porque todo en tu vida está sucediendo para algo y ese propósito superior seguramente está cada vez más conectado contigo y seguramente ese poder va a llegar a ti para ayudarte a generar una gran transformación magos y magas estos fueron los mensajes mágicos para esta semana mensajes muy conectados mensajes muy bonitos que yo espero que ustedes hayan disfrutado así que si el vídeo les gustó y eso que les compartí les gustó los voy a invitar a que le den like a que me dejen sus comentarios que me alegran tanto porque son tan amorosos y también a que compartan el vídeo con aquellas personas que ustedes crean que estos mensajes les van a llegar en un buen momento recuerden lo que siempre les digo este es el poder de lo simple y ustedes son los magos y las magas de su vida así que no esperen a que nadie más haga la magia por ustedes porque aquí estamos haciendo magia bonita para la vida nos vemos en el próximo mensaje mágico y nos vemos en los próximos vídeos por favor no se pierdan nada de lo que les comparto si también me quieren buscar en mis redes sociales pueden buscarme búsquenme también en mi canal de música y así vamos a hacer cada día más pero más magia en todo lo que hacemos les mando un beso les deseo un feliz inicio de semana y recuerden lo que siempre les digo sonriendo vamos a eliminar el mundo chao 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 chao